Hola, bienvenidos a esta nueva clase de seguimiento de procesos contables. El tema es que vamos a ver exactamente cuál es el control interno que necesitamos para verificar ese rubro de los pasivos. Antes de eso vamos a mirar qué son los pasivos. Los pasivos, no se lo olvide, que es la representación de las deudas. Las obligaciones y creencias de que la empresa tiene por concepto ya sea de compras, de créditos, préstamos obtenidos o servicios retenidos. Bajo normas internacionales, que será un pasivo, es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual. Y para cancelarla, la entidad espera, ¿qué? Desprenderse de algunos recursos, ¿qué? Económicos, ¿sí? Para poder cumplir con esas obligaciones. ¿Qué tipo de control interno podemos realizar en esos pasivos? Primero, es que exista un apropiado control sobre las obligaciones contraídas y que las mismas hayan sido autorizadas. Segundo, que exista, ¿qué? Un adecuado control que determine la autenticidad del pago. Tercero, que exista una adecuada segregación de funciones. En cuanto, ¿qué? A la amortización. Cuando estamos hablando de los objetos, el video amortizaciones de los créditos. Custodia, registro y pago de qué? De los documentos. Siguiente, que existan controles adecuados para el cálculo de qué? De dichos intereses. ¿Qué tal que de pronto estemos pagando unos intereses bien altos o de pronto más liquidados? Sexto, para incurrir en pasivos a largo plazo por concepto de emisiones. Ejemplo, de bonos, suscripciones de hipotecas o de adquisición de bienes a largo plazo. Debe existir, ¿qué? Una adecuada, ¿qué? Autorización. Cuando emitamos los bonos o títulos, valores que se emitan, deben ser primero, ¿qué? Prenumerados por el impresor y mantenidos, ¿qué? Bajo custodia. Octavo, para la emisión original de valores, así como la rendición o cancelación de esos mismos, deben establecer qué procedimientos autorizados y promulgarse el correspondiente reglamento. Y por último, los registros auxiliares de las cuentas de los pasivos a largo plazo, como bonos, hipotecas y compras, deben conciliarse mensualmente con las cuentas respectivas. Gracias.